Al comienzo del evento hacemos esto de llamar de aire, inflamos los globos y permitimos que la gente pueda acceder al globo y tener esta imagen, que es espectacular, ¿no? Hace unos cuantos demoran lo que es el inflado de un globo. Hacemos una hora, hacemos 40 minutos este mar de aire y en los otros 20 minutos ya hacemos la elevación. Adrián, ¿cómo se funciona? Bien, muy buenos días. Funciona con diferencia de temperatura, calentando el globo un grado más en su interior, comienza a lograr una diferencia térmica y entonces el globo comienza a acceder. En este momento estamos haciendo estos vuelos cautivos, estando amarrados a 3 puntos y los ascensos que estamos haciendo a unos 30 metros de altura. Secretaria, hoy se está haciendo un vuelo cautivo del Sajón Flototur, que se viene S24. Es así, estamos viviendo la previa de lo que va a ser S24, con, aparte de 8 globos que van a estar, food track, música en vivo, artesanos y demás. También contarles que los menores de 10 años no pagan y que los jubilados van a poder comprar otra entrada acá en la puerta, no a través de la página, sino acá, con un 50% de descuento. Recién tuve la oportunidad de subirme, bueno, vos también. Nada de modos, hoy en paisaje que se ve y más en pocito. Así que pude vivir la experiencia feliz. ¿Las entradas todavía hay posibilidades de adquirirlas? Sí, sí, me contaban los chicos que han vendido un montón de entradas, pero todavía hay lugar. Pueden comprarlas, es solo a través de la página, que es www.sanjuanflota.com.ar La semana pasada hubo un evento muy importante de gastronomía en el Centro Cultural Conte Gran, como lo fue. Bien, estuvo colmado de gente. Un evento hermoso, sobre todo para ese sector. De alfajores sanjuaninos premiada, ¿no? Sí, sí, soy una amante de los alfajores, no puedo decir cuál fue mi predilecto, pero bueno, me encantan los alfajores. Aparte, esto movió mucho también lo que es el turismo sanjuanino. Sí, tal cual, sí, llegó mucha gente, sobre todo muchos cocineros, y fueron tres días a full de gente. ¿Qué es el 97.7? Bueno, este evento, este evento, y bueno, ya estamos pensando, estamos programando la FIT, la Feria de Turismo, que es en Buenos Aires a fin de septiembre, así que preparando todo para eso, y la Fiesta del Sol, que ya estamos de lleno también. ¿Cómo va a participar en la FIT? Va a estar con un ente, con Cuyo, es la primera vez que San Juan va a estar con Mendoza y San Luis, pues están todas las condiciones dadas, de hecho en la FIT he tenido la oportunidad de ir, y siempre están por regiones, antes estaba San Juan por un lado, Mendoza por el otro, y San Luis por el otro, y bueno, tenemos que potenciar que somos Cuyo, y esta vez vamos a ir como región, así que juntándonos constantemente. ¿Qué novedades hay? No, ninguna todavía, ya la semana que viene van a haber noticias. Eso es bueno, eso ya es una noticia, que la semana que viene tenemos noticias. La semana que viene van a haber noticias importantes, y también va a estar la convocatoria para gastronómicos. Y las necesidades que también se fijen las fechas, ¿no? Sí, 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 la idea es que quede siempre para esta fecha, para octubre.